Ya ha pasado el tiempo por aquí Desde aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Mas no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Mentirme que todo está bien Que te olvide Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido ser A veces aunque digas no Tú tienes necio el corazón Y así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Yo sigo aquí Nunca me fui Nunca me fui Sen que me shifts Que te he dejado de querer Pero no lo he podido ser No, no, no Pero no lo he podido ser Que cuando te volviera a ver Yo no pudiera convencer Que te dejé de querer Pero no lo he podido hacer Gracias por ver el video